Música Elaboración de helados con bocadillo de guayaba Esta receta va dedicada a una linda amiga, espero que la hagas Se necesita muy pocos ingredientes, pero es una explosión de sabor Se van a necesitar 300 mililitros de leche, 100 gramos de bocadillo de guayaba Y 25 gramos de bocadillo de guayaba en trozos Se licúa la leche con los 100 gramos de bocadillo de guayaba Trituramos Recuerda que el mejor bocadillo es el que se hace en casa Aquí te dejo el enlace Para que aprendas a prepararlo La mezcla toma un color rosado Usaremos vasos plásticos con una capacidad de 50 mililitros A cada uno le agregamos un trozo de bocadillo de guayaba Es como una sorpresa que le van a encontrar ¡Mmm! ¡Ricas sorpresas! Llenamos los vasitos Los colocamos en el congelador a una temperatura de menos 5 grados centígrados Me salieron 9 helados Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Pórtico Natural Es completamente gratis Es completamente gratis Danos like, comenta Compártalo con tus redes y contactos Así quedaron los helados de guayaba Cada uno cuenta con una sorpresa Cada uno cuenta con una sorpresa Les va a encantar ¡Con tropezones! Los animo a que los preparen en casa Son muy fáciles de hacer Con un resultado increíble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!